Saludos cordiales amigos de Mundo Maya. Hoy nos encontramos en las bellas playas del hermano país centroamericano El Salvador. Les envío un cordial saludo y no olviden suscribirse al canal Mundo Maya. Mundo Maya En esta playa del Salvador contamos con un rico clima y como dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Mundo Maya Mundo Maya Mundo Maya Mundo Maya Mundo Maya Gracias por ver el video.